Hola, te habla Gloria Royave. Te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente. ¿Y cómo puedes aprovechar la realidad? Ya sabes que el sufrimiento se genera en la lucha constante y permanente por el deseo que tenemos de cambiar la realidad. Y por esa programación mental que tenemos, ese mantra, luche, 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 y nos la pasamos luchando, tratando de cambiar lo que no es cambiable, sin generar ningún efecto en lo externo, sí, afectando de una manera muy considerable nuestro interior, nuestra paz, nuestra salud y todos nuestros resultados. ¿Cómo puedes aprovechar la realidad? ¿Qué es lo que no estás aceptando? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que piensas que es injusto, inaceptable, que no debería ser así? Para poder aprovechar la realidad, solamente ve en camino. Aceptarla como una oportunidad de aprendizaje. Si pudieras tomar cada circunstancia de la vida como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de transformarte a ti mismo, como una oportunidad de preguntarte, ¿yo qué puedo aprender de esta situación? Porque ya lo hemos verificado. Si no aceptas la realidad, sufres. Entonces, para dejar de sufrir, ¿qué hay que hacer? Aceptar lo que está pasando. Se termina una relación. Un ser querido abandona este plano material. Hay una quiebra financiera. Un despido. Cualquier situación que pase, yo no estoy diciendo que no va a doler, yo no estoy diciendo que va a ser fácil, que es que es muy like, no. Estoy diciendo que se necesita un ejercicio interior que requiere entrenamiento, la aceptación. ¿Y por qué debería entonces aceptar la realidad para dejar de sufrir? ¿Por qué? Porque te has dado cuenta que la realidad no es cambiable. Lo que está pasando, está pasando. Lo que está sucediendo, está sucediendo. Y lo único que puede cambiar es la forma en que tú lo asomas. Mientras no aceptes la realidad, lo que estás tratando de hacer es cambiar la realidad. Si aceptas la realidad, te darás cuenta que lo único que queda por cambiar es en tu interior. Y si cambias tu interior, esa realidad ya no te corresponde. Porque ya tomaste el aprendizaje. Una realidad que no puede enseñarle nada a alguien, pues no la necesita. Porque el propósito de la realidad, de lo que nos pasa, es que aprendamos. Una vez tú ya no tienes que aprender algo, esa realidad cambia a otra. Hasta que encuentres la paz total. Hasta que te encuentres en el centro total de amor. Y esa será tu única realidad permanente. La paz y el amor. Entonces, ¿cuál es la invitación el día de hoy? Ante lo que te esté pasando, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo cambiar en mí? Esa resistencia que tengo. Porque las cosas no son como yo quiero. Si acepto la realidad como una oportunidad de aprender y de desarrollo espiritual, comenzaré a tener serenidad y paz interior. Esa es la forma de aprovechar la realidad. Por ejemplo, tú sales en tu coche, en tu carro, y te encuentras que hay un gran hueco. Y cae dentro. El coche, ¡pum! Al hueco se fue. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay un hueco. ¿Cuál es la forma de aprovecharla? Porque no es cambiable. Ya el hueco está ahí y ya la llanta de tu carro está dentro del hueco. Eso no es cambiable. Eso pasa en unos segundos. En unos segundos. En unos segundos puedes generar una realidad diferente. Porque en ese instante, eso es lo que está presente. Puedes generar una realidad diferente en tu interior. Si estás en paz, si puedes mantener tu paz frente a eso, porque podrás reconocer algo que es elemental. Alterarte no va a sacar el carro del hueco. No tapa el hueco. No soluciona nada. Porque tú te alteres, porque te ofuscas. Puedes coger hasta el carro a patadas, el hueco, no sé. O meterte al hueco con el carro. Pero, entonces, el ejercicio es aprovecha cada oportunidad para aprender el desarrollo de la paz interior. Entonces, cuando ya has desarrollado esa paz, ¿cuál será el siguiente paso para ti? Ya no necesitas caer en el hueco porque ya aprendiste de él. Ya aprendiste. No del hueco. De la circunstancia que está ahí, que el hueco existe y que no puedes cambiar esa realidad. ¿Para qué te estresas? ¿Para qué te ofuscas? ¿Para qué comienzas a mentarle la madre al hueco, al alcalde, al municipio, al gobierno? No. ¿Qué voy a hacer? Tengo un seguro. Llamo al seguro ya. ¿Qué voy a hacer para sacar el carro de aquí? Porque te aseguro. Casi que te apuesto. Que con rabia, cogiendo el carro a patadas, maldiciendo, renegando y enfureciéndote, el carro no se va a salir de ese hueco. Y así es cada circunstancia de la vida. ¿Cómo estás hoy? ¿Por qué estás sufriendo hoy? ¿Lo puedes cambiar? ¿Para qué sufres? ¿Lo puedes cambiar? ¿Por qué sufres? No lo puedes cambiar. ¿Para qué sufres? ¿Qué es lo que te tiene angustiado? ¿Será que si te centras en tu paz, en tus capacidades, en tu serenidad, encuentras el camino? Te aseguro que sí. No me creas. Verifica. Esta noche, 2 de agosto del año 2021, nos vamos a ver en Instagram. A través de mi cuenta Gloria.reprogramarte. Nos vemos con Santiago Molano. Espectacular, Santiago. ¿Y vos sí querés ser feliz? Esa es una pregunta. ¿Será que vos sí querés ser feliz? El próximo jueves, nos vemos con Gonzalo Gallo. Vamos a estar con Gonzalo Gallo. Hablando de el duelo después del suicidio de un ser querido. ¿Por qué será diferente? ¿Cuáles son los matices? ¿Y qué podemos hacer? Y en septiembre tenemos un curso maravilloso. El enigma de los secretos familiares. ¿Cómo es que vamos a encontrar ese? Que nos va a ayudar a nosotros a resolver y darnos cuenta que ha pasado la historia, viene cada cosa. Tú la estás viviendo, sánala tú. Resuélvela tú. Evita que pase de generación en generación. Hazte cargo a través del amor y la comprensión. ¿Será que eso que te está pasando hoy es cambiable? Levántate, sacúdate, deja de primirte. No te quedes ahí cobijado, mal genio, encerrado, llorando, tomando tranquilizantes porque no puedes cambiar la vida. Asume la vida, que esa es una gran herramienta. Asúmela. Y cuando tú actúas, el universo solo responde a la acción. Cuando tú actúas, todos los caminos se abren. No me creas. Verifica. Deja de sentirte el más miserable, el más de malas, el más desgraciado. Porque si así es, caíste en la trampa del ego y estás dejando de hacer la tarea que vinimos a hacer. Transformarnos a nosotros mismos. ¿Cómo puedes aprovechar la realidad? Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada y no pretendas hacer un jugo de naranja o un jugo de lulo si tienes una docena de limones. Tú decides. Te hablo Gloria Royave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.